siempre contigo Aurs Network Aurs Network Pónete a las noticias de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana Escúchanos para compartirte la información más destacada de lo que acontece en tu localidad Acompáñe a Milton Peralta para comenzar tu mañana de la mejor forma Las noticias de Ciudad Guzmán Una producción de La Luperrona y Aurs Network Muy buen día a todo el auditorio, Daniel, gracias por estar con nosotros este martesito Y bueno, pues vamos a platicar en torno a lo más importante Que tiene que ver con notas policíacas, accidentes, tanto dentro como fuera de la ciudad También vamos a hablar sobre qué va a pasar con la verificación Ya dio luces de lo que va a pasar con ella Y pues de esto y muchos otros temas más En lo que vamos a platicar el día de hoy Así es, bueno, pues recordarles la línea de WhatsApp Que es el 341-254-9935 Para que usted se pueda poner en contacto con nosotros También a través de internet en el www.laluperrona.com Ahí en el apartado de Ciudad Guzmán Y también a través de la aplicación de Aurs Network Ahí usted nos puede sintonizar Recuerden que también estamos a través del 92.5 FM La Luperrona, la más perrona Y por supuesto también a través de las redes sociales Que preside tanto su servidor como el buen ministro Vámonos con información del Pimado Y bien, como estamos amaneciendo el día de hoy Bastante nubladita esta mañana Con algo de frillito La temperatura actual Estamos teniendo aquí en Ciudad Guzmán Es de los 15 grados Celsius Pues ahora sí que el clima máximo La temperatura máxima que vamos a alcanzar el día de hoy Será de los 26 a los 28 centígrados Celsius Y pues la probabilidad de lluvia Que vamos a tener nada más La probabilidad de humedad Es solamente del 8% Se espera un cielo mayormente ya despejado Durante el día Eso es parte nada más de lo que estamos viendo ahorita En la mañana Algunas nubes dispersas Es lo que se va a tener el día de hoy La celia del sol esta mañana Fue a las 6 con 57 minutos Y la apuesta de hoy será a las 6 de la tarde Con 17 minutos Arrancamos de lleno con la información Y bueno pues resulta que hubo un accidente Hace rato en el kilómetro 61 De la autopista Guadalajara-Colima Esto viene siendo a la altura del puente Que te saca al municipio de Sayula Se volcó un trailer Así que el tráfico está lento por esa zona Así que tomen sus precauciones Para quien vaya a transitar por ese lado Sentido a Guadalajara De acuerdo Bueno y en más de las noticias Retomando un poquito de lo que se suscitó Este fin de semana Y que bueno pues el día de ayer Pues por cuestiones ajenas a nosotros No pudimos emitir cierta información Y desahogar ciertas notas Pues bueno comentarles que Pues lamentablemente un camión De la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública De Jalisco sufrió un fatal accidente Donde tres trabajadores murieron Esta volcadura De este vehículo pesado Que transportaba material para bacheo Al quedarse sin frenos En la carretera estatal 429 Que es la que conduce De Ciudad Guzmán a Cerruyo A la altura del kilómetro 82 En el municipio de San Gabriel Del percance Se conoció que el vehículo de carga Que participó en el accidente Transportaba además a trabajadores De la Secretaría de Infraestructura Y Obra Pública En el volteo viajaban ocho personas De las cuales resultaron cinco lesionadas Y trasladadas en tres ambulancias Tanto de Protección Civil de San Gabriel De Tolimán Y una ambulancia de la Cruz Roja Delegación Ciudad Guzmán Los lesionados fueron trasladados Al IMSS de Ciudad Guzmán De acuerdo a información De Protección Civil del Estado De las ocho personas Que viajaban en la unidad Tres fallecieron en el lugar Y cinco fueron trasladadas A la clínica del IMSS De estos debido a su estado crítico De salud Uno de ellos fue trasladado En helicóptero del gobierno del Estado Adscrito a la Policía Estatal Al Hospital Civil de la Ciudad de Guadalajara Por su parte David Zamora Bueno Titular de la Secretaría de Infraestructura Y Obra Pública de Jalisco Publicó Y pues Que lamenta lo sucedido Y manifestó A través de un comunicado En sus redes sociales Que desde la Secretaría Y al estar asegurados Los trabajadores Se harían cargo En todo momento De los trámites Y los gastos Que deriven De esta triste circunstancia Así es que Lamentable Lo que se suscitó En pasados días Aquí en la región sur Del estado De Jalisco Bueno pues Resulta que el día de ayer Hubo un choque En la calle Cristóbal Colón A esquina Manuel López Cotilla Los hechos ocurrieron Cuando una camioneta Alcanzó por la parte de atrás A otra camioneta Impactándose Afortunadamente No hubo personas lesionadas Pero pues Para variar El tráfico Se puso lento Ayer por la mañana En ese tramo De Colón Que por sí Hay mucho tráfico Siempre Así es Bueno En más de las noticias Fíjense que Decomisan Gran cantidad De enervantes Esto En una embarcación Allá En Manzanillo La Fiscalía General De la República Obtuvo Vinculación A proceso En contra De siete personas Que fueron Que fueron aseguradas Cuando transportaban Una embarcación De treinta y dos bultos Con un peso neto De mil doscientos Treinta y cinco Kilogramos De cocaína De acuerdo Con la investigación Elementos De la Secretaría De la Marina Y Armada De México Detuvieron A Mijael M Jesús B Y Fausto M De nacionalidad Mexicana Y Rubén D Y José D Mario J Y Manuel L De nacionalidad Ecuatoriana En aguas Del Pacífico Mexicano Frente a la costa De Manzanillo Colima Una vez Que los detenidos Fueron puestos A disposición Del Ministerio Público Federal Esto fue En Colima En la subsede De Manzanillo Se inició La carpeta De investigación Y se realizaron Las periciales Correspondientes En las que Se determinó Que lo que se Encontraba Era treinta y dos Bultos Que era cocaína Posteriormente El Ministerio Público Federal Aportó Los datos De prueba Para que el juez De control Dictará Vinculación A proceso Medida cautelar De prisión Preventiva Por el delito Contra la salud En la modalidad De transporte De droga Así como Un mes de plazo Para la investigación Complementaria Así es de que Pues de nueva cuenta Otra vez En las costas De Colima Pues se vuelve A Pues ahora sí A suscitar De nueva cuenta Pues este tipo De sucesos Vámonos con más De la información Y bueno El día de ayer Enrique Alfaro Rindió su informe De seguridad En el cual Pues ya comienza A dar por Los temas Por su informe Último Ya últimas semanas También De su gobierno Y dice que En Jalisco En estos seis años Bajaron Los delitos Dice Que en general Disminuyeron Un 63% Como lo había Recibido Él Entre ellos Los homicidios Un 30% Los homicidios 45% Y dice Que se localizaron A 17 mil personas Que se encontraban Desaparecidas En este Sexenio Todo esto Se respalda Él con datos Del Sistema Nacional De Seguridad Pública Dice que Se posiciona Jalisco Por debajo De la media Nacional Por cada 100 mil habitantes En la comisión De delitos De todo tipo Logrando así El cumplimiento De comenzar El camino Hacia la recuperación De la paz Y la tranquilidad Dice que A través De un incremento Histórico Del 63% Al presupuesto De seguridad De la entidad De pasar De 6 mil 225 millones De pesos Que tenía El 2018 A 10 mil 240 millones De pesos En este Actual 2024 Dice que Con eso Pues se reforzó La seguridad Se logró Certificar A los elementos De seguridad Pública Estatales Y municipales Y pues Con eso Enfrentar A los delincuentes Con todo El peso De la ley Así que Esto es más o menos El resumen De lo que Dio el informe Enrique Alfaro Los números Más interesantes Más importantes Bueno pues Ahí está Parte de la Información Y bueno Pues vámonos A ir A hacer un Corte comercial Es el primero Que hacemos Pero Pues bueno Pues no se despegue Porque todavía Tendremos más De las noticias Que presentarles A todos ustedes Hacemos una Breve pausa Y regresamos Pónete a las noticias De lunes a viernes De siete treinta Ocho treinta De la mañana Escúchanos Para compartirte La información Más destacada De lo que acontece En tu localidad Acompañe Milton Peralta Para comenzar Tu mañana De la mejor forma Las noticias De Ciudad Guzmán Una producción De La Luperrona Y Hours Network Yo soy Bester Regalado Soy La Peligrosa Yo soy DJ Pablo Hernández Y los invitamos A que escuchen su música Todos los jueves En punto de las Cuatro de la tarde Más de las piernas Ánimo a rezar De lunes a viernes Le espero en su canal Local Para compartir con usted Las noticias A través de Hours Network Soy Ramiro Escoto Y les espero en Las noticias De Hours Network Porque aquí Trabajamos para que usted Esté bien informado Es tiempo de partir De regresar De extrañar De recordar Todos aquellos momentos Que compartimos Con nuestros amigos Y nuestra familia Dejamos atrás Todo lo que más queremos Como quisiera Que esto cambiara Tener la posibilidad De estar ahí Aunque no esté De no perderme Nada de lo que pasa En mi tierra Hours Network Lo hace posible Acercando más A las familias A los amigos Para que siempre Estén presentes Somos una plataforma Que reúne la televisión De diversas poblaciones De Jalisco De México Y de otros países Llevamos la esencia De cada sitio Hasta nuestros suscriptores Acercamos tu gente Rompiendo barreras Y fronteras Tu cultura Valores y tradiciones Siempre contigo Hours Network Diario El Volcán Diario El Volcán El único diario En la región sur De Jalisco Que te lleva La noticia al día Con diferentes temas Logrando así El interés De todos los lectores Búsquenos impresos O en Facebook Como Diario El Volcán Llámanos El 341-120-1124 El 341-120-1124 Diario El Volcán El único diario En la región sur De Jalisco Que te lleva La noticia al día Con diferentes temas Logrando así El interés De todos los lectores Búsquenos impresos O en Facebook Como Diario El Volcán Llámanos El 341-120-1124 En Rino Te asesoramos Para elegir El mejor equipo De aire acondicionado Y ventilación Somos una empresa Especializada En instalación Y mantenimiento De aire acondicionado Residencial Comercial Y oficina Llama a Rino Llama a los expertos Al 341-160-6963 Y de inmediato Llegamos a tu domicilio Así como los pingüinos Disfruta el frío Tú también disfruta De tu mini split Rino Los expertos En clima Aire acondicionado Y ventilación Dile adiós A la calor En Rino Púntate a las noticias De lunes a viernes De 7.30 A 8.30 De la mañana Escúchanos para compartirte La información más destacada De lo que acontece En tu localidad 41-254-9935 Es por acá Más de los mensajes Dice hola señores De Costa Renda La noticia Ánimo Acá en Bugambilias Un maravilloso clima Saludos para Amistad Peligroso Regina Axel Y Alexander Para la banda De farsantes Intoxicadas De Tequiseyambu Gamilias Costa Y San José Gracias Dios me los bendiga Siempre De corazón Muchísimas gracias Don Chuy Como siempre Y sí Un excelente clima Por allá Gracias de verdad Por los posts Que pues Nos comparten Bien Tenemos Mensajes Está bien Muy bien Bueno Vámonos entonces Con más de la Información Fíjense que Bueno pues Lamentablemente Un hombre muere En un fatal accidente Esto se suscitó Sobre la carretera libre Que conduce Sayula San Gabriel En el cual Se registró Un choque de frente Entre un motociclista Y un vehículo Este último Escapando del lugar Según testigos Refirieron Al lugar Llegaron unidades De emergencia De Cruz Roja Quienes únicamente Confirmaron La ausencia De signos Vitales Del hombre La zona Quedó resguardada En espera De peritos Del Instituto Jaliciense De Ciencias Forenses Y Fiscalía Regional Para las investigaciones Correspondientes El hoyo existo Fue identificado Como Luis De una edad Aproximada De los 25 A los 30 Años de edad Así es de que Bueno Lamentable Lo que Se registró Y bueno Pues resulta Que están anunciando Que si va a haber Presupuesto Para las carreteras Federales En Jalisco Esto a pesar De que todavía El paquete Presupuestal De la federación 2025 Aún no se ha aprobado Ni se ha entregado Pues se dice Que va a haber Una bolsa Ya garantizada Para la rehabilitación Del mantenimiento Del mantenimiento De carreteras Federales Esto nos lo está Platicando la diputada Federal de Morena Por Jalisco Y quien Habíamos dicho Que era la presidenta De la comisión De presupuesto Y cuenta pública De la cámara De diputados Madeline Madeline Gómez Pozos Quien es la que Va a traer Todos los billetes Del país Aseguró Que habrá una bolsa De recursos Sin especificar Cuánto Pero dice Que es un compromiso De la presidenta De México Claudia De Cheyban Aunque falta Determinar Pues cuánto Nos va a tocar Al estado De Jalisco Para arreglar Las carreteras Dice que La isla Garantía de recursos Que hay una bolsa De 7 mil millones Para el tema De carreteras De caminos nuevos Y de 11 mil millones Para mantenimiento De las carreteras Que fue el compromiso Que hizo la doctora Claudia De Cheyban Ella recorrió Las carreteras De Jalisco Y sabe que necesitan Del apoyo Y del mantenimiento Según algunas Constructoras De Jalisco Y el propio Gobernador Enrique Alfaro Incluso Pablo Le hemos comentado Que se requieren Por lo menos 11 mil millones De pesos Para el mantenimiento Y dejarlas al fin Las carreteras Federales Así que Vamos a ver En las próximas semanas Ya cuando Se haga el presupuesto Y que apruebe Cuánto dinero Van a dar Para este tema De acuerdo Bueno pues ahí está Parte de Los datos En más de la información Fíjense que Pues fue asesinado A golpes Intensa movilización De unidades De emergencia Se registró En la delegación Municipal De Huescalapa Tras el reporte De la muerte De un sujeto De que fue Asesinado A golpes Personal Personal de la Comisaría De Seguridad Pública Municipal Así como Agentes De la Fiscalía De Jalisco Y peritos Del Instituto Jaliciense De Ciencias Forenses Se trasladaron Hasta un lote Maldío Ubicado sobre La calle Constitución Esto en la Colonia Lave Serrera De la delegación De Huescalapa Donde personas De paso Reportaron La presencia De una persona Que no se movía A su llegada Los uniformados Confirmaron Que el hombre Ya no presentaba Signos vitales Y se concluyó Que perdió La vida Debido a golpes Contusos En diferentes Partes Del cuerpo De manera Preliminar Se estableció Que el joven De aproximadamente 25 años De edad Y que era Conocido Como Brian Era originario De otro estado Del país Por lo que El cuerpo Fue llevado Al CEMEFO Para la práctica De la autopsia Correspondiente Y en espera De la identificación Oficial Por parte De sus familiares Así es de que Pues ahí está Parte también De esta Información Perfecto Luego Bueno Para que Sepan Cómo va a estar El precio Del gas LP Aquí en Ciudad Guzmán En esta Semana Que ya Vamos casi En el Ya vamos en martes Porque es de la semana Del 3 al 9 de noviembre Según nos informa La Comisión Reguladora De Energía Pues da Cuáles son los Precios Del gas licuado De petróleo O gas LP Como más conocido Para Ciudad Guzmán El precio Por litro Masiva Tendrá Que ser No más De 10 pesos Con 34 centavos Mientras que El precio Por kilogramos Masiva Será de 19 con 14 Así que Si se lo dan Más caro Que de estos precios Pues no hay que Comprarlo Porque estos Son los precios Máximos Que tienen que dar Las empresas De gas Así que Cualquier Queja Pues se lo hacen Saber a la Comisión Reguladora De Energía De acuerdo Bueno pues ahí está Parte de esta Información Y bueno A través de Redes sociales Para seguir Platicando con más De las Noticias La semana pasada A través de las Redes sociales Bueno pues Nos dábamos cuenta De que pues Un agente De la coordinación De tránsito Y movilidad De Zapoplan El Grande Pues fue captado En el pleno centro De allí Exactamente En frente Del portal De presidencia Que estaba Infraccionando A un vehículo Oficial Del ayuntamiento Que se encontraba Pues en doble fila Esto Pues obviamente Por pasarse De listo Llega La persona Que traía Este vehículo Que por cierto Es un vehículo Con el número 415 Y que pertenece Al departamento De fomento Deportivo Un departamento Que bueno En los últimos meses Ha tenido Mucha polémica Y mucho de que hablar Pues fíjense que Este Pues el elemento Fue captado Que estaba Infraccionándolo Por haberlo dejado En Pues ahora Sí que en doble Fila Y pues estaba Haciendo también El retiro De la De la placa ¿No? Así que bueno Pues ya En reiteradas Ocasiones El director El director De tránsito Y movilidad De Zapotlán Grande Jorge Jiménez Ya Pues nos había comentado Que pues obviamente Las infracciones Iban a ser parejas De hecho En la pasada Administración Apenas llevaba unos meses La administración Cuando Pues Por ahí nos Hizo el comentario De que Sancionó A A una Regidora Obviamente No nos dijo Quien fue Nunca supimos A quien se infraccionó Pero la causa De la infracción Fue porque No traía el cinturón De seguridad Entonces Fue captada Este La regidora Quiso negociar Pero pues obviamente Le dijeron Que no Entonces Pues bueno Ahí está Parte de Pues de esta Acción ¿No? Que también Pues es De reconocer Puesto que Pues ya lo había recalcado Jorge Jiménez En varias ocasiones Pues esto Pues va Absolutamente Parejo Para todos Si se comete Alguna infracción Entonces Pues esa es parte De lo que Se suscitó La semana pasada Ya no hubo Oportunidad De poderlo platicar Pero si recalcarlo Para que bueno Para que usted Bueno Lo tome Lo tome mucho en cuenta Y sobre todo Bueno Pues fueron Imágenes ¿No? Que quedaron Que quedaron Captadas A través De las redes Sociales Vámonos con más De la información Bueno Ya que estábamos Hablando de Presupuestos Dinero Y proyectos Para el 2025 Ya se presentó El presupuesto De egresos Para el siguiente año Por parte Del gobierno Del estado Y bueno La pregunta es ¿Cuáles son Las propuestas Que Pablo Lemus Ya va a querer cumplir Y cuáles van a ir Quedándose rezagadas Poco a poco Ya va a haber Va a llegar El hospital Aquí Es lo que vamos A ver ahorita El gasto Proyectado Para el primer año De la administración De Pablo Lemus Alcanzaría Los 172.960 Millones de pesos No más Así Poquito Y bueno De los principales Proyectos Que traen Ya para el próximo Año Son El compromiso De la rehabilitación Del camino Real a Colima El cual Tendrá una inversión De 392 millones De pesos La línea 5 del tren Ligero Que arrancaría En su construcción A partir del siguiente año Bajo el concepto De construcción De carreteras Puentes Y similares Con un monto Aproximado De 510 millones De pesos Luego Sigue El proyecto De la marcha De la línea 4 del tren Ligero Con un total De 670 millones De pesos Por el concepto De transferencias Internas Otorgadas A entidades Para estatales No empresariales Y luego También sigue El proyecto Del río Santiago El saneamiento Y ya Eso es todo En cuanto Los proyectos Más importantes Aparte Bueno Ya las secretarías Y diferentes paquetes Como el caso De la Universidad De Guadalajara Que ya Va a tener Un presupuesto Nada más Del estado Poco más De 17 mil millones De pesos Esperando A ver Cuanto más Le da El gobierno Federal Así que Por el momento Todavía no se ve Nada para Delibramiento Ni hospital Para Zapotlán Pero apenas Están revisando El presupuesto Que no hay Que aguitarnos Todavía No Entonces ya Este Ni el Este ¿Cómo se llama? El alto rendimiento Que querían hacer El complejo Deportivo Todavía no está Pero no se preocupen Tenemos 6 años Sí Exactamente Puede ser No va a alcanzar Eso en el primer año Puede ser En 2025 2026 Este Es más Va a caer más rápido El mundial O 2000 Nunca jamás Sí Exactamente O están esperando A que llegue Alberto Esquera A ser gobernador Para que se haga algo Al respecto ¿Verdad que no? No Pues está Está muy complicada La situación Oigan Hace ratito Que Milton Hablaba Sobre Pues el tema Del Informe de gobierno Este Bueno También se han estado Suscitando Algunas Otras Publicaciones Con respecto Pues a este Sexto informe de gobierno Que El día de ayer Presentó Enrique Alfaro Ramírez Pero En el cual Ha recalcado mucho También No solamente Pues ha sido el tema De la De la seguridad Que obviamente Bueno Son datos nomás Que Medio revuelca Y comparte ¿No? Que vienen de la estancia federal Sino que también Bueno Pues ha estado destacando mucho Que Pues No subió La tarifa Del transporte público Y que tenemos Un transporte Este Un transporte público De primera En estos seis años Logramos construir El mejor Sistema De transporte público De todo México Sostuvo Sostuvo el gobernador Enrique Alfaro Ramírez En un post Relacionado A su sexto Y último Informe de gobierno Destacó Que sin subir La tarifa Renovamos Todas las unidades Fuera de norma Hicimos un sistema Único De pago electrónico Y echamos a andar La primera Ruta Eléctrica Del país Enlistó En sus logros La conclusión También de la línea Tres Del tren Ligero La modernizamos La línea Uno Y la obra En construcción Ya de la línea Cuatro Mi macro Periférico Es una realidad Que está por llegar A tonalá Renovamos Mi macro Calzada Así Y el transporte Volvió a ser Un servicio Antes que un negocio Gracias Jalisco Valió la pena Luchar Agregó A través de un comunicado El gobierno estatal Anotó Tener el mejor Sistema De transporte Público Implicó acabar Con los intereses Personales O de grupo Y con los actos De corrupción Que con décadas Impidieron atender Las demandas Ciudadanas Y respetar el tiempo Seguridad Y movilidad De los usuarios Y a pesar De las resistencias Se logró Que el transporte Público Dejara de ser Un negocio Y se convirtiera En un verdadero Servicio público De calidad Funcional Sustentable Y seguro Bueno Eso es lo que dice El gobernador Pero también Los ciudadanos Pues bueno Pueden tener también Otros datos ¿No? Por ejemplo En Ciudad Guzmán Pues usted ¿Cómo Califica Y cómo valora El servicio Del transporte Público? Porque Yo he escuchado Mucha queja Sobre todo Por los rezagos De los horarios ¿No? Que a pesar De ser un municipio Pues que Siempre lo hemos Platicado Puedes Atravesar la ciudad ¿Qué te gusta? En 40 minutos Más o menos Más o menos O sea Entonces Presenta mucho Rezago ¿No? De los horarios Que no pasan A tiempo Este Luego chocan Por falta De mantenimiento Entonces Pues no sé Este No sé Si Si realmente Si realmente El gobernador Se quiera Dirigir Nada más O se dirige Mejor dicho A el transporte Público Del área Metropolitana De Guadalajara Porque recordemos Que también Esto implicó En las ciudades Medias Por ejemplo Yo estaba viendo Que en Puerto Vallarta Pues tienen Un pésimo servicio ¿No? Se hizo una encuesta Pues aquí sería Sería importante Ver ¿No? Y poder analizar Realmente Si el transporte Público Aquí en Zapotlán El Grande Ha sido Eficiente Y sobre todo También Pues ha sido Pues obviamente Este Que ha cumplido Las expectativas De los usuarios Sobre todo Pues tendría que El usuario De comentarnos ¿No? Sí Los que lo utilicen Sobre todo Todos los días Y ver ¿No? También porque Este Porque ya después Aquí No O sea Se hace el cambio De la De 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 La empresa De Citran Pero no se había Puesto las cajitas De las Del dinero Aquí Pero ya tiene Sí ya Aquí se fueron Este Aquí no entraron Los camiones Como en Guadalajara Por ejemplo ¿No? Que entró el camión Con todo y ya la cajita Aquí se fueron Alternando Poco a poco Pero pues ya Usted Pues obviamente Puede decir ¿No? Que Que cuál será La mejor La mejor cuestión ¿Verdad? Bueno pues ahí está Parte de esta Información Vámonos Ah y déjenos Sus comentarios Exhortando Para que Para que Este Nos pueda dejar Sus comentarios Al respecto Y bueno Y pues pueda Ahora sí Que usted Que usted que utiliza El transporte público Sobre todo Todos los días Pues nos pueda Nos pueda Este Dar su opinión Al respecto Por lo que le digo Eso es lo que dice El gobernador Habrá que ver Eh Pues ahora sí Eh La opinión Del Del ciudadano ¿No? Sí que la que Realmente Eh Importa En el sentido De que son Los que lo utilizan Todos los días ¿No? Así es Bueno vámonos Con más de la Información Bueno pues Quien vaya a ir Ahorita a Guadalajara Por la autopista Pues váyase por la libre O piénselo dos veces Porque A la altura de Sayula Como ya lo habíamos Informado por el accidente Pues está Detenido el tráfico Prácticamente en su totalidad Está atascado Así quien Vaya a utilizar La autopista Sentido hacia Guadalajara Pues tome sus precauciones O utilice la libre Porque Está completamente Parada Y así va a estar Durante varias horas Hasta que no remuevan Al pesado camión Así es Entonces bueno Pues ya Se van a hacer cierres Eh Parciales ¿Verdad? Sí Lo más seguro Para moverlo Para moverlo Y para poder Este Limpiar No sé si Lo más seguro Es que sí hubo Afectaciones En el muro central Se lo Llevó de corbata En una parte del muro Entonces Sí va a estar cerrado Todavía por Algunas Eh Pues ahora sí Que algunas Horas Para que lo tome Mucho en cuenta Esto es Quien viene Hacia Colima Pero también Se va a Afectar Supongo que Eh En algún En algún punto Ahorita está más afectado Hacia Guadalajara Hacia Guadalajara Y eso Y eso que el accidente Fue Hacia Colima Es que quedó en medio Es que Por las imágenes Quedó Se llevó el muro Y aconteció Entonces Está en medio Sí invadió más Parece que está más invadiendo Más el de Guadalajara De acuerdo Muy bien Bueno pues ahí está Parte de la información Y nos vamos Con más de las noticias Porque fíjense Que fortalecen Capacidades De bomberas Y bomberos Forestales En Jalisco La Secretaría Del Medio Ambiente Y Desarrollo Territorial En coordinación Con la Agencia De los Estados Unidos Para el Desarrollo Internacional En México El Programa México Del Servicio Forestal De los Estados Unidos Y la Comisión Nacional Forestal Llevaron a cabo Una capacitación Con técnicas Estabilizadas Para la atención De los incendios Forestales En la En la interfaz Urbano Forestal A los bomberos Forestales De Jalisco En el curso Denominado S-215 Operaciones De incendios De la interfaz Urbano-Forestal Que tuvo una duración De tres días Los participantes Adquirieron Conocimientos Para proteger La seguridad Humana La infraestructura Y los recursos Naturales Además de incorporar Sistemática Y regularmente Políticas De equidad Entre hombres Y mujeres En todas Las prácticas Esta es la segunda ocasión Que este curso Es impartido En México Entre los temas Que abordaron Destacan Operaciones De incendios En la interfaz Urbano-Forestal Seguridad Del combatiente En la interfaz Planificación Previa Al incidente Y evaluación De estructuras En total En total En total Participaron 31 bomberas Y bomberos Forestales De la CEMADET La unidad Estatal De protección Civil Y bomberos Jalisco La CONAFOR Y el órgano Público Descentralizado Bosque La Primavera Así como Las unidades Municipales De protección Civil Y bomberos De Zapopan Guadalajara Tlacomulco Y Tapalpa Con esta capacitación Jalisco Y el personal técnico Y combatientes Refuerzan Las estrategias De coordinación Interinstitucional Del orden federal Estatal Y municipal Así como Su compromiso Con la prevención Y atención De incendios Forestales Y bueno Pues Se ofreció Un programa Integral Trabajando Con especialistas Estadounidenses Y mexicanos Recopilando datos Y desarrollo Y desarrollando Conocimientos En sistemas Como la gestión De los incendios Forestales Inventario Nacional Forestal Y la medición De carbono En los ecosistemas Forestales Esta capacitación Contribuye Al fortalecimiento De la estrategia Estatal Para la prevención Y combate De incendios Forestales En la interfaz Urbano-Forestal Adicional A la creación De instrumentos Y plataformas Públicas Para prevención Medición Y combate Oportuno De incendios Forestales Como lo es Los incendios Forestales En interfaz Urbano-Forestal Estrategia De socialización Con fraccionamientos Urbanos En interfaz Y la línea De atención A reportes Es directa Al centro De manejo De fuego A través De la llamada Telefónica Whatsapp Y Telegram Al número 33-30-30-82-80 Y bueno Todas las herramientas Antes mencionadas Pues también Están disponibles A través De los sitios Web Que es Prevenciones De incendios Punto Jalisco Punto Go Punto MX Y bueno Pues obviamente Este sitio Se pone a disposición De las y los ciudadanos Los protocolos Correspondientes Además muestra mapas Información Sobre los incendios Forestales En tiempo real Así es de que Bueno Pues ahí está Parte de esta Información Y bueno Pues eso fue Lo que se sigue Capacitando A pesar ¿No? De que ya Se tiene una Una temporada Un poco más húmeda Un poco más fresca En gran parte Del país Pues bueno Pues esto Evidentemente Pues se tiene Que capacitar Para la Próxima temporada De sequía En el país ¿No? De lo que se pueda Suscitar Y sobre todo Pues ya ven Que Jalisco Pues tuvo Un registro Importante De pues Afectación Con el tema De los incendios Forestales Sobre todo Aquí en la región Sur Del estado De Jalisco Nos vamos a ir Con más de la Información Bueno pues Ha habido Mucha pregunta En torno Que va a pasar Con el refrendo Vehicular El próximo año Porque bueno Había la propuesta Del gobernador Pablo Lemus De que nos iba a cobrar Pues bueno Pues ya Ya explicaron Cómo va A funcionar Esto De El pago De refrendo Y también El asunto De la verificación Así nos lo dio Conocer El ídolo Daniel Alberto Esquer Quien dice Que con el pago De refrendo De poco más De 900 pesos Darán acceso Al reemplacamiento Y a la verificación Vehicular Gratuita Si esta se reprueba Dos veces Pues resulta Que tu carro Ya no va a poder Poder circular Así nos lo explicó Alberto Esquer Que va a ser El próximo jefe De gabinete Nos dice Que a partir De nuevo Va y paga Uno su refrendo Y pues Va a tener Ya su cita Para irse a hacer Este Esta verificación Y poderla Y poderla pasar Así que Pues hay que estar Atentos Llegando enero Porque no solamente Va a ser el pago De refrendo Si no En teoría La verificación Va gratuita Pero refrendo Va a costar 900 pesos Para que le vayan Checando O sea que va a subir Otra vez Pues ahí va la verificación Exactamente Si Porque reportamos A principios de año Que El refrendo Vehicular Subió 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 un tanto Por ciento Subió Subió El refrendo Subieron las licencias El replacamiento Y el replacamiento O la placa nueva También Entonces Este Bueno Ahora entendemos Por qué Pero aproveche Los descuentos Que están haciendo Ahorita Antes del 30 Del noviembre Antes del 30 De noviembre Aprovechelos Porque Quien sabe Para el próximo año No han especificado Si va a haber Operativos Para andar Tras los carros Por la verificación Eso también Habría que ver Pero no caber De hecho Pues le hemos Que ver a gratuita Bueno Aquí dice Que no te van A cobrar Pero Va al aumento Bueno Está bien Ya sabemos Cómo Cómo va a funcionar Yo escuché Que iba a ser Gratuita No pues aquí Tu ídolo dice Es gratuita Pero va a costar 900 pesos El refrendo Ajá Y ahí te van A dar Tu cita Para la verificación Y especifica Que gratuita Pero Ya aumentó Sí pues Sí Digo Me puse a pensar Y me puse ahorita A analizar Pero Creo que ahorita No No es tiempo Así con eso Adoró Mamimoto Sí Exactamente No Y Y está mejor Todavía La cuestión Pero bueno Qué más podemos esperar Bien Nos vamos a ir Con más de las noticias Antes de De pasar Al Al siguiente Corte comercial Fíjense Que se llevó a cabo La inauguración De la ampliación Del hospital Regional De Ciudad Guzmán Esto con El fortalecimiento De infraestructura En los municipios Que integran La jurisdicción Sanitaria Número 6 Con sede En Ciudad Guzmán Se sientan Las bases Para ofrecer Una mejor Atención A la población Aunado a los Programas Y estrategias Que se procuran Con la participación Activa De los familiares Para mejorar El entorno En materia De salud En Jirapola Región Sur de la entidad El secretario De salud Jalisco Fernando Petersen Inauguró La ampliación Del hospital Regional De Ciudad Guzmán Con inversión Superior A los 7 millones De pesos En beneficio De miles De vecinos De toda La región Que ahora Cuentan Con condiciones Renovadas Para acudir Y recibir Algún servicio O acompañar Algún paciente También estuvo Presente Alberto Leguerre Tolaza Quien es el Director De la jurisdicción Sanitaria Número 6 Y también Estuvo Ana Gabriela Mena Rodríguez Directora Del OPD Servicios De salud Jalisco Hicieron Un recorrido Por el Nosocomio Para conocer Los trabajos Realizados En la zona De ingreso Sala de espera Consultorios De valoración Y banco De sangre Que prácticamente Duplican La capacidad De atención En las instalaciones De la Corrección Sanitaria Constató La operación Del módulo Permanente De afilación Al seguro Salud Jalisco Un programa Que busca Darle cobertura A la población Que carece De IMSS O ISTE Con la premisa De fortalecer El esquema De atención Y prevención Para mejorar El bienestar De la comunidad Asimismo En el caso De la incidencia De afectaciones Por dengue Resaltó La importancia De las familias Que desde su hogar Pueden contribuir Con acciones Tan sencillas Como la barta Para voltear Y tirar Que resulta Fundamental Para eliminar La incidencia De los caderos Del zancudo Transmisor Y a su vez La frecuencia De la enfermedad Enfatizó Que el proyecto Desarrollado Durante el sexenio Que está por finalizar Será retomado Por el gobernador Electo Pablo Lemus Con lo cual Será posible Mejorar Las condiciones Del sector Cuya cobertura Estimó En un 93% Y destacó Sobremanera La importancia De atender Las recomendaciones De las campañas De vacunación Para evitar Complicaciones De la salud Así es de que Bueno pues Ahí está Pues parte De esta información Y bueno Pues ya Ahora sí De manera oficial Quedó Pues reinaugurado Esta rehabilitación Del hospital Regional Esta ampliación Del hospital Regional De Ciudad Guzmán Así es de que Bueno pues Vámonos A ir con Este Con A una pausa Comercial Y regresamos Porque todavía tendremos Más de la información Que presentarles A todos ustedes Pausa Y regresamos Pónete a las noticias De lunes a viernes De siete treinta Ocho treinta De la mañana Escúchanos Para compartirte La información Más destacada De lo que acontece En tu localidad Acompáñe Milton Peralta Para comenzar Tu mañana De la mejor forma Las noticias De Ciudad Guzmán Una producción De La Luperrona Y Hours Network Yo soy Bester Regalado Soy La Peligrosa Yo soy DJ Pablo Hernández Y los invitamos A que escuchen su música Todos los jueves En punto de las Cuatro de la tarde No te la pierdas Ánimo a rezar De lunes a viernes Le espero en su canal local Para compartir con usted Las noticias A través de Hours Network Soy Ramiro Escoto Y les espero en Las noticias De Hours Network Y aquí Trabajamos para que usted Esté bien informado Es tiempo de partir De regresar De extrañar De recordar Todos aquellos momentos Que compartimos Con nuestros amigos Y nuestra familia Dejamos atrás Todo lo que más queremos Como quisiera Que esto cambiara Tener la posibilidad De estar ahí Aunque no esté De no perderme Nada de lo que pasa En mi tierra Hours Network Lo hace posible Acercando más A las familias A los amigos Para que siempre Estén presentes Somos una plataforma Que reúne la televisión De diversas poblaciones De Jalisco De México Y de otros países Llevamos la esencia De cada sitio Hasta nuestros suscriptores Acercamos tu gente Rompiendo barreras Y fronteras Tu cultura Valores Y tradiciones Siempre contigo Hours Network Diario El Volcán El único diario En la región sur De Jalisco Que te lleva La noticia Al día Con diferentes temas Logrando así El interés De todos los lectores Búsquenos en presos O en Facebook Atención Gracias por seguirse Comunicando con nosotros A través del 341-254-9935 Dice por acá Buen día Si se dieron cuenta Del asesinato De Alejandro Godel El luchador social Que estuvo En contra de la verificación Y al parecer Estuvo pisando Los callos De los dueños De estos Verificentros Ya que se Recabaron muchas firmas Para revertir Este robo Y en el que se nota Que varios funcionarios Están en el negocio Es por eso Que dictaron La vida No sé La mera verdad Este Desconozco Totalmente No sé Bueno no No se me hace Una fuente Confiable Este Porque no No sé Si en los medios Estatales Haya salido No Es algo Que no le No le he prestado Atención Dice por acá Y de esto Que nos pueden decir Nos mandan un link No lo pude ver Lo estuve checando No lo abre No sé Este No le puedo decir nada Porque no lo pude ver Ese por acá Otro de los mensajes Eso de las benditas cajitas Imagínate Cuántas personas No traen los nueve cambios Y le ponen diez No Y son nueve cincuenta No son No son los nueve pesos Son nueve cincuenta Y le pones diez O sea Un peso de más Cuánto Sale El día de más Ah Pero si te subes Y te faltan Cincuenta centavos Nomás no pasas Efectivamente Dice por acá Desde mi punto de vista Sean más claros De refrendo Es un promedio de setecientos Entonces sumen ustedes Cuánto era la verificación Exacto Y cuánto te cobran Por las placas nuevas Saquen cuentas No nos confunden Dice No nos confundan Sean claros Y Dice Y precisos Con las noticias No Es que es lo que están Es que es lo que está Informando Lo que está Lo que dice Alberto Es que la verificación Es gratuita Pero Va a costar Novecientos pesos Lo Lo de esta La El pago del refrendo El pago del refrendo Por eso estamos diciendo Pues gratuita No Porque como hace usted la cuenta Sí Pues está subiendo Usted saque la cuenta Cuánto pagó del refrendo Vehicular este año Y este año Y súmele Porque van a ser Me imagino Los novecientos cerrados No Y también depende Qué tipo de carro trae Ah y otra Ya viene lo de la Cruz Roja No dice Ahí está Entonces Y el hospicio cabaña Ah Ya ven O sea entonces Eso es nada más Lo que Lo que está comentando De referente Al refrendo vehicular Ellos dicen Que la verificación Es gratuita Pero en realidad Como usted lo dice Sacando cuentas Pues no es gratuita O sea Se los Estaba viendo Un aumento No y es que El detalle No va a salir Hasta que salga La nueva ley de ingresos Y se dé El aumento Pero ya lo están anunciando Si así lo van A proponer Y así va a salir Bueno pues ahí está Entonces parte de la información Y de los Datos Dice por acá Otro de los De los mensajes Ah Dice Buenos días Yo pienso que Quien sea Guzmán El transporte público Es muy malo El servicio pésimo Porque hay camiones Los cuales tienes que estar Esperando más de media hora Para que pasen Por donde los necesitas Y cuando pasan En veces No te levanta el chofer Porque simplemente Se le pega La gana Porque ya se le Llegó La hora de ir a comer Y ya no quieren Levantar pasaje Eso es lo que Ha sucedido mucho La ruta que va Para la preparatoria Bueno pues Ojo ahí con eso Acá llega otro mensaje En ese tono Dice Milton Don Dani El servicio El servicio De transporte Y Guzmán Es muy deficiente Los domingos Esperamos hasta 45 minutos A que pasen Si Exactamente Es más Se me hace Que llega uno Más rápido a pie Que está esperando El camión Dice por acá Los perros De dos patas Regándola Ah Otra vez El cuento De nunca acabar Con la basura De allá De Ay me puede pasar Cruz otra vez Por favor Porque ya no me acuerdo Del cruce Otro de Los mensajes Dice Este Por acá Dice Que bueno Que lo infraccionaron Se sienten Intocables Me da mucho gusto Ah con respecto A lo del vehículo Oficial Pues si Es que ellos Piensan pues Que como trabajan En el ayuntamiento Y son vehículos Oficiales Han de decir Pues deja llego Me pongo en doble fila Este Que al cabo Pues no me van a decir nada Pues al cabo Somos de casa De hecho Ese tramo Es muy común Encontrar vehículos En doble fila Exactamente Y principalmente El gobierno municipal Si Pero Bueno De hecho Son pocos Los que han multado O que hemos sabido Porque prácticamente A la hora que pasa Siempre hay uno Exactamente Pero si Yo creo que este Si le De plano Esto dijo No Esto si hay que aplicarle No A lo donde le cae bien Bueno Llegando mensajes Dicen Llega atascado A la autopista A la altura de Sayula Ya se ve que están Las grúas Y otros camiones Intentando mover El trailer El trailer Que se accidentó También nos comentan Dijo Esquera A mi no me den A mi me ponen Donde hay Que lo Demás yo lo encargo Y si entiende Pues tiene que sacar Para darle a tu domingo A su hijo Dani García Si Tu como no Sobre todo Sobre todo Va a ser jefe Jefe de gabinete Jefe de gabinete Bueno Está bien Y un audio De tu fan Número uno Ojalá fuera mía Tortero Este No Estuvo Fue un juego De vuelta Una tajadón Del portero De Pumas Que le sacan Al chiquete Orozco Y también Al último El Guadalajara Estaba a punto De De irse Porque Si no pega Si ese balón Cierra un poco más No pega en el poste Estaríamos hablando De otra cosa Entonces Si la verdad Este Pues estuvo Dentro de lo que Cabe bien Pues de su américa Bueno Pues lo más destacable Desclausuraron El estadio azul No sé Si De verdad Es lo que no sabemos Todavía De hecho No me he puesto Investigar Soy bien franco Pero Yo he escuchado Las noticias Que me lo mencionan Que lo clasuraron Pero no Nadie ha dicho Por qué Si no Y también Porque venían Porque venían Los pumas Pues sí Exactamente No Bueno Es que era partido Partido Este Relevante Pues No sé si con Con el Atlético San Luis Se llene Pero es partido Muy bueno Porque Atlético San Luis Va Creo que Tres posiciones Arriba Que el Guadalajara Y Se van a estar Se va a estar jugando El play-in O la eliminación Dice por acá Dice Por acá Otra de los mensajes Dice Buen día Yo pagué de refrendo 767 pesos De Cruz Roja Pagué 36 pesos Y Dice por acá Dice Y el hogar cabañas 30 pesos El día 29 de agosto Del 2024 Sin hacer fila Aprovechen Los días de descuento Pero es El 767 Se me dice Que es el precio normal Y obviamente Pues lo de la Cruz Roja Y lo de los piscabañas Entre la Cruz Roja Y los piscabañas Se hacen 70 pesos más Cerrados Van a ser 900 Más Más Exactamente No sé si los 900 pesos Es que Obviamente Se va a investigar No sabemos Si los 900 pesos Ya incluya El hospicio cabañas Y la Cruz Roja En enero El primero que pague Nos avisa Mejor Y así no estamos Con la duda Dice por acá Otro de los De los Mensajes Que nos están Están llegando Gracias de verdad Por el favor De su atención Dice Muy buen día Estando Esquer Detrás Que se puede Esperar Y el servicio Urbano Es deficiente No cubre Las rutas Como anteriormente Estaba Y aparte Porque no hacen Que las máquinas Nos den cambio Pura ratería En su conveniencia Aparte Los camiones Andan muy sucios Y los cristales Llenos de mugre Ese es otro De los Mensajes Bueno Lo de las rutas Tiene que ver Más bien Con la Secretaría De movilidad Que fue la que Cambia las rutas Desde Guadalajara En un escritorio Deciden por donde Pasan los camiones Recordemos que En la administración Pasada Hicieron Pues todo el trámite Para Mueter una ruta Más Y sobre todo Para reajustar Intentaron Meter más Pero pues Eso depende Ya de la Secretaría De movilidad Ni siquiera Del concesionario Porque también El concesionario No está muy contento Por algunas rutas Que le quitaron Pero eso lo deciden Directamente Desde Guadalajara Dice por acá Buenos días Nomás ganaron ¿Quién ganó? No sé Ahí desconozco En América yo creo Ah no No Sí Dice La clausura Fue por los eventos Que hubo en Plaza del Toros Y nos vamos a jugar Al Estadio Cuauhtem A Puebla La clausura fue ¿Por qué? Por unos eventos En la Plaza de Toros Pues creo que fue El de El concesionario Alejandro Fernández Se creó No sé No estoy muy seguro Pero este Bueno Tenemos Mensaje de audio Vamos al chat Ah ya vieron Ahí está Entonces la Irónicamente Quien da los permisos Es la alcaldía O sea Y los O sea Te doy el permiso Pero voy a clausurar Yo ya sé Que están Malos los eventos Pero aún así Te doy el permiso Y luego te clausuro Y luego te cobro una multa Te cobro doble ¿Verdad? Por si te cobré Para darte el premio Y luego la multa Bueno Ya eso ya Lo de la Plaza de Toros Bueno Ya se arreglará La persona correspondiente ¿No? Pero también el estadio La clausura Se lo llevaron Y es que están Muy cerquitas Uno de otro Así es Dice por acá El problema De que si no pasas La verificación A la tercera Te lo recogen Recordemos que El 90% De los vehículos Son viejos Y A ver Por acá Dice Y que Y te Y te darán Solo un vale Por el 30% De su valor Y la cosa Es para muchos En su herramienta De trabajo Imagínate el surito Entonces cuánto Me van a dar Lo voy a tener que dar Y voy a tener que pagar Te van a cobrar Por llevarlo Exactamente Dice por acá Este Tenemos Un Un mensaje De audio Vamos a A A Escuchar Ah están reportando Basura Ahí a los alrededores De Plaza ¿Sabe quién se le caerían? Bueno ahorita Ahorita checamos eso Dice por acá Otro de los Mensajes Ya prácticamente Para Despedirnos De este Espacio De las Noticias Dice Buen día Pero no que la Cruz Roja Es privada Entonces ¿Por qué En el refrendo Y ya no te preguntan Solo te quitan Para la Cruz Roja Y el Hospicio Caballo Bueno es que ya va incluido Ahí Ya te lo marcan Ya te marcan El precio Este Bueno cuando marcas Perdón Cuando pagas Este Eso es lo que Lo que sucede Ah Dice Por acá Otro de Los mensajes Nos mandan una imagen Dice Eh Dos mil Veinticuatro Tres mil Quinientos Por refrendo Verificación Y placas nuevas Y en Dos mil Veinticinco Dice novecientos Pesos Pero no No entiendo El contexto De la imagen Son Vecientos Pesos Nada más Son El refrendo Junto con La verificación Pero no No entiendo Este A qué se refiere Con esa Con esa imagen Milton ¿Tienes mensajes Por allá? Sí A ver Vamos a Escuchar Te piden Aportación Cuando pagas Refrendo Te piden Aportación Voluntaria Ayuda En la iglesia Cuando vas a misa Hacen Roteo Entonces ¿Cuánto es el dinero Que recabas Los rojas Y a veces No llegan a tiempo No hay un medicamento Suficiente Y aún así Te cobran Cuando vas A las dos rojas Por un Bueno Pues sí También Ya se viene Ah no Ah no Sí 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 Ya se viene El viernes También Entonces Bueno Es que también Lo de la cruz roja Es porque Cuando te atienden Cuando van a las urgencias Cuando hay algún accidente Y pues Quieran o no Todo eso es muy caro Luego la ambulancia El equipo El medicamento Pues todo eso Es muy caro Y no ajusta No Sí No es Fácil Entonces si no hubiera Ese dinero Pues estaría peor La cruz roja También O ya ni siquiera Se hiciera También ese es uno De los grandes problemas Y los costos Que tiene Cuando te atienden Ahí Pues de hecho Son muy económicos Aparte O sea Si tú fueras el particular Te costaría muchísimo más ¿No? Sí Así es Este Sí Solamente vayan a un particular Y cuando no le sacan No hacen la pura consulta Sí Más aparte De la Medicamento De la medicina O los betámenes Fíjense Este Bueno Cuando uno se enferma De la gripa Si te vas a un particular Son más de 200 pesos Y depende El medicamento Que vayas a gastar Y con quien vayas También Dice por acá Antes de terminar El noticiero Deberían De quedarse Con el horario Completo Hasta las 9 de la mañana Estaría bien Pues ya casi Ya son 840 Pues sí Exactamente Bueno Pues ahí está parte De la información Y de los mensajes De verdad Pues gracias Por comunicarse Digo Siganse comunicando Todavía tenemos Un pequeño Tiempo Pero bueno Pues esto es parte De lo que De lo que Pues les hemos estado Informando Y sobre todo También Pues prácticamente Es lo que Pues hemos Mencionado De lo que Se asusten Milton Tienes mensajes Por allá Dicen que El partido Lo manda En Neucoestemo Para ver Si así Le bajan Un poco El ritmo A la América Sí Dios mío Santo Con ustedes Eso sería Hasta esa ronda Y siguen Pues reportando Que está Atascada La autopista Pues sí Y el problema Es que no Hay una Desviación Bueno De aquí de Guzmán A Sayula Es el primer Entronque Y fue Antes de llegar Al entronque Entonces Para dónde Te haces El detalle Ahí va a ser Pues Que saliste en Guzmán Aquí en Guzmán Si vienen de más atrás En Guzmán Y si van a salir de Guzmán Pues hay que irse por la libre Así es Ya después Allá en Atoyago O en algún otro lado Se entroncan con la autopista Sí Efectivamente Pues nos vamos señores Muchísimas gracias Por el favor de su atención Gracias por habernos Acompañado En este bonito Martes Martes 5 de noviembre Milton Algo más Antes de despedirnos Pues nada más Agradecerles Por haber estado El día de hoy Con nosotros Que tengan Excelente martes Nos escuchamos Y nos vemos El día de mañana De acuerdo Yo soy Daniel García Quédense en la mejor programación De la Luperrona Más Perrona Por el 93.5 FM Y ahora nos enlazamos Con Ramiro Escoto Y compañía En las noticias Para conocer Lo más relevante En materia estatal Nacional E internacional Buenos días Excelente Martes Música 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 Gracias por ver el video.